con la capacitación a la población en general sobre temas que promueven la equidad de género y buscando erradicar la violencia en los hogares de Banderilla, el Instituto Municipal de la Mujer de esa localidad y otras direcciones municipales se dieron a la tarea de recuperar espacios públicos que por la pandemia registraron algunas afectaciones. A respecto, Carolina Ruiz, directora del Inmujeres Banderilla, comenta. Sí, es la primera red que se realiza en Banderilla, es Mujeres Constructoras de Paz, es en coordinación con Se Previde, viene este proyecto a nivel federal, nos apoyan en rehabilitar espacios, aparte nos dan capacitación en igualdad de género, la no violencia, la idea es formar redes por todo Banderilla, aparte en estas redes las señoras se comunican con nosotros para ver qué es lo que se les hace falta, y también bueno, está la policía preventiva vigilando todo el tiempo. Cabe mencionar que en lo que resta de la administración municipal y con la suma de esfuerzos locales, estatales y federales, se ampliará las redes de mujeres construyendo por la paz en Banderilla, para de ahí incorporarse a los programas federales y ampliar esta estrategia social, Luis Antonio Luna Ortega, RTV, más noticias.